hola amiguitos que tal bienvenidos de nuevo al canal bienvenidos a un nuevo vídeo en este caso de repaso de review del nuevo evento que acaba de llegar a marvel's avengers y que se llama habitación roja voy a explicar en qué consiste el evento y vamos a hacer un gameplay de una de lados de los desafíos del evento de una de las zonas del evento de la habitación roja ya digo que es un evento que digamos se puede realizar con rapidez no es un evento que requiera de excesivos pasos de excesiva recolección de materiales como si ocurría con el protocolo ruskaya que fue el anterior evento que llegó a marvel's avengers de hecho pues ayer me puse en un ratito a jugar a este evento de la habitación roja y completé varios de los desafíos que nos pide en una horita horita y algo y bueno pues voy a enseñar pues veis aquí que tenemos una serie de misiones como veis tenemos la toma de la sala roja bueno antes de nada deciros que la sala roja en este caso son habitaciones o salas harm como puedan ser las de los módulos de entrenamiento de realidad virtual del juego pero adaptado o con la temática asociada a natasha romanoff y a yelena belova que son por vida negra y uno de los personajes fundamentales dentro de lo que es la historia personal de natasha romanoff de vida negra como es yelena belova como veis pues tenemos un evento una tarea principal un reto principal que es la toma de la sala roja que nos dice que completemos tareas de evento de la sala roja que son estas de aquí como veis fase 1 fase 1 fase 1 yo ya he realizado tres de los desafíos como veis aquí ya no aparecen yo ya he realizado tres en las que tienen como recompensa experiencia de jugador tienen también como recompensa equipamiento legendario que tiene normalmente o al menos los que a mí ya me han caído componente cósmico que fue el nuevo elemento que llegó al juego hace unos meses que causa daño cósmico a los enemigos y como veis pues completando esta serie de tareas que en este caso nos piden cinco tareas cumpliremos uno de los tics de la tarea principal o la tarea de desafío de evento como lo pone aquí que es la toma de la sala roja tenemos 10 días o al menos desde desde la tarde de ayer son 11 días para completar este evento que nos va a dar como veis un conjunto de equipos de oro y de calidad exótica una chapa de equipo experiencia de jugador polícono y módulos de mejora así que para postrar para vuestro equipo pues va a servir para farmear materiales que pues os permitan poder subir y llegar a ese nivel de potencia 150 que como veis tengo yo ahora mismo con la viuda negra tiene distintas tareas de eventos aquí por ejemplo pues tenéis defecto que nos dice que recogemos fragmentos de memoria en el desafío de la sala roja 4 aparte de derribar enemigos en punto débil o derrotar enemigos y derrotar robots de cualquier tipo aquí nos dice que derrotemos adaptoides de cualquier tipo y aquí dice que nos derrotemos asintoides primos de cualquier tipo con ataques a distancia además de derrotar a robots errores deciros que por ejemplo derrotar adaptoides o derrotar robots errores es en determinadas salas vale en determinados puntos de desafío no aparecen robots errores por ejemplo en las primeras salas la sala 1 la sala 2 sala 3 creo que partir de sala 4 y sala 5 donde están los robots errores y los adaptoides y bueno ya digo que son modificaciones a nivel de distribución de elementos y demás dentro de lo que es la sala de entrenamiento ya os digo aquí tengo yo por aquí alguna cosita esta por ejemplo no es tengo que tener por aquí alguna a ver si la encuentro arrasado de taquiones para que os hagáis una idea aquí nos dice nos da las diferentes ventajas y la última la que a mí me interesaría cuando tenga materiales es la probabilidad de activar una oleada de taquiones al comparar a un enemigo con un atraque crítico a distancia aumentando los daños de estado etcétera etcétera y como veis tengo al personaje maxeado con tres conjuntos tres elementos de conjunto exótico agarre de october furia de farina y cinturón de la mente colmena tengo aquí también el pecho el chaleco de la mente colmena pero hasta que no lo tenga hasta que no tengan suficientes materiales pues no lo subiré a 140 para ir con todos los materiales exóticos los suyos sería pues intentar dentro de que sea un conjunto no por ejemplo aquí tenemos la mente colmena y tengo aquí también el chaleco de la mente colmena no pero bueno o sea son digamos minucia vamos a ver lo importante que os voy a enseñar ya os digo que va a ser un gameplay cortito para que veáis un poquito una de las salas de desafío de esta de este evento de la habitación roja ya digo no es un evento que añada excesiva variedad las cosas como son creo que teníamos que ir a la sala 4 para recaudar materiales podéis elegir a cualquier personaje gente que os recomendaría yo llevar alguno de los arqueros o ojo de halcón o que hay vicio porque porque vais a poder hacer mayor daño grupal que si vais con natasha que tenéis que ir de uno en uno no salvo que tengáis vuestra oleada de energía y podéis usar la super no voy a enseñar por ejemplo con el señor ojo de halcón con clint barton cómo funcionaría vamos allá os digo son desafíos cortitos hacia la duración también va a depender un poco de vuestra habilidad no pero no son desafíos excesivamente importantes si se ha tirado la última demasiado pronto pero bueno es para que orientéis un poquito gente ve que la última hace el trabajo por nosotros aquí al haber creado la cúpula y 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 Como veis tenemos elementos aquí del decorado Si caemos en esa zona Morimos al instante Y tenemos que volver a empezar la sala Pero también podemos usarlo en nuestro favor Quiero decir, puedes empujar a los enemigos Hacia esa zona que van a morir instantáneamente Incluso los exos grandes Si los conseguís tirar Os vais a eliminar al instante A mi me han tirado ahora Y mueres al instante Tienes que volver a empezar la sala Si queréis farmear experiencia Pues si podéis, digamos, aposta Tiraros a los sitios esos Cuando llevéis cierto avance en la zona Vale, ¿por qué no apunta ahora con el arco? Así consigo tirar algunos, gente Ahí lo veis, lo he tirado Eliminación al instante Además, en el inicio del evento Gente, os dan un consumible gratuito Que aumenta la ganancia de experiencia Vale ¿Vale? Vale Hay otro que se ha ido a lo yo Vale Pues salvo que tengáis un accidente Venga, aquí tenemos un robot error Al fin, te lo que os decía Sala 4 Aquí tenemos los puntos débiles Ojo, le podemos hacerle mate, gente Ahí se viene Y voló Y voló Y yo volé de él Ojo adaptoide Doble adaptoide Ok Vale, tengo aquí a un... Tengo aquí un amiguito que está dándome por saco por el daño a distancia, que lo vamos a tirar. Vale. ¿Veis lo que os decía, no, gente? Vale, cuidado, cuidado. No, me caigo. No es un fake. Pues como veis, tenéis que tener cuidado por eso, con los elementos del entorno. Bueno, la lava, digamos, la lava, para evitar que os pase por lo que me va a pasar a mí. Vale. Vale, eso es medio yo apuesta por él, porque vamos. Si no, no se entiende, ¿no? Cuidado. Bueno, vamos a ver si ahora lo hacemos bien, gente. Siguiente ronda. Otro robot terror. O sea, el mismo. Ha caído rápido. Ha coincidido que todavía tenemos la última acción y se nota. Vale, aquí es donde hay que tener cuidado. Vale, vamos a recoger los orbes heroicos. Ya tengo que tener otra vez. ¿Ves tú? Ya estaba el tío y estoy dando por saco otra vez. Vale. Y listo, gente. Y listo, gente. Como veis, he completado otra fase. Tenemos un nivel de campeón, que ahora os explicaré los puntos campeón, como funcionan, ya que estamos. Y así ya terminamos el vídeo. Además, dan bastante experiencia, gente. Los CXP son los puntos de campeón. Una vez que llegáis a nivel 50, os van a dar estos puntos de campeón que os van a poder permitir aumentar vuestras estadísticas de manera pasiva. Os lo voy a enseñar ahora mismo, ya que estamos, aprovechamos. En esto consistiría la habitación roja, gente, distintas salas, distintas distribuciones o distintas geografías de la sala, por así decirlo, que nos van a dar diferentes recompensas según vayamos cumpliendo los diferentes objetivos, las diferentes tareas a las que nos hacen alusión. Como veis, voy a completar ahora otro paso, el de fragmentos de memoria, que prácticamente se hace solo, gente. Y aquí luego tendríamos robots de errores, tendríamos que volver a meternos en desafío 4. Y los Sintoides primos, con cualquier ataque de distancia, pues como veis, yo lo que he hecho ha sido tirar del combo de dejar pulsado triángulo. Y luego, una vez que ya dejas pulsado para iniciar el ataque, volver a pulsar triángulo varias ocasiones para liberar esa salva de flechas que va a atacar a los puntos débiles de los enemigos. Ya os digo, el objetivo es que lleguéis al final, a la toma de las alas rojas. Todavía quedan cositas, ¿no? Por ejemplo, veis que tengo que pasar enemigos a la lava, reunir fragmentos de memoria son 200, matar a 850 enemigos de cualquier tipo, pero ya veis que eso haciendo el resto de misiones se hace con mucha facilidad, se hace solo, se hace sin que nos demos cuenta. Os voy a enseñar los puntos campeón, ¿vale? Los puntos campeón son aumentos pasivos, como os decía, que van a permitirnos subir estadísticas distintas de nuestro personaje. Entonces ya depende de cómo queráis orientar un poco esas mejoras de estadísticas, tenéis aumentos de combate. En este caso nos dice que aumenta el daño permanentemente el cuerpo a cuerpo un 3%, son mejoras del mismo porcentaje, es decir, 3%, 3%, 3%, 3% y 3%, ¿vale? Fijaos que para poder conseguir los 4 aumentos, perdón, los 5 aumentos tenéis que llegar a conseguir 16 puntos de campeón. Son 20.000 puntos de experiencia por cada punto de campeón y podéis aprovechar, pues, el consumible que os he comentado que regalan al inicio del evento de la sala roja para aumentar estos niveles de campeón, creo que son durante 3 días. Así que cuando lo canjeéis, aseguraros de que vais a poder jugarlo todo lo suficiente, ¿no? Como veis tenemos para aumento de daño cuerpo a cuerpo, tenemos aumento de daño a distancia, que esto para arquero evidentemente tenemos que priorizarlo, aumento de daño heroico, es decir, de las habilidades, luego daño crítico aumentado un 5%, probabilidad de daño crítico un 1%, aumento de daño de aturdimiento, para que podáis hacer los remates antes, 2%, aumento de utilidad, que en este caso nos dice que aumenta permanentemente la velocidad de carga de todas las habilidades heroicas, un 2,5%, probabilidad de activar ventaja aumentado un 3%, permanentemente reducir el daño de todos los efectos elementales y estado un 2%, είναι en el 327, donde va a estar ahí al desilando. Vai. Genialmente. Weiter. Un 227, ahí están awesome. I mean, sí, sí, sí. Gracias. Gracias. Nos habíamos quedado gente en el aumento de resistencia de estado que nos reduce permanentemente el daño de estado que nos puedan causar un 2% con acumulación de hasta el 10, pues 2, 4, 6, 8 son 5 aumentos y los aumentos defensivos que nos van a aumentar o bien la vida o bien la defensa o bien la recuperación de vida. Entonces aquí, por ejemplo, como estamos hablando de arquero, en el caso de ojo de halcón, pues tiene sentido que aumentemos permanentemente el daño a distancia un 3%. También os digo, pinta que hay que hacerse una auténtica matada para poder conseguir los puntos campeón y sinceramente estamos hablando de 3, 6, 9, 12. Entonces, un aumento del daño a distancia un 15% por 16 puntos con lo que cuesta sacar los puntos, no sé si este sistema de campeón se queda corto. Me refiero, se queda corto en cuanto a las estadísticas que nos aumentan, es decir, tampoco estamos hablando de un aumento excesivamente brutal de estadísticas, ¿no? Como puede pasar en otros juegos del género en los que los aumentos estadísticos sí son mucho más importantes. Pero bueno, gente, ya depende del tiempo que le queráis dedicar. Ya os digo que el evento no os va a quitar demasiado tiempo. Veis que yo, sin hacer nada en especial, pues estoy a punto de completar las tareas o los desafíos y dentro de poco completaré el objetivo principal para el conjunto exótico. Así que ya os digo, no os va a quitar demasiado tiempo este evento. Es un poco distinto a las salas harm habituales, que realmente las salas harm no tienen ningún interés. Y aquí por lo menos vamos a tener una recompensa en base al conjunto de calidad exótica, una chapa, experiencia de jugador para los CECs de campeón, polícoros y módulos de mejora, como os comentaba. Ya os digo, si no fuese un evento tan corto, pues os diría que ni siquiera planteaseis entrar, porque al final se hace un tanto repetitivo. Pero como es un evento corto y nos van a dar equipamiento exótico, pues podéis dedicarle un ratito. Yo creo que un día, en un par de horitas, lo podéis tener más que ventilado. Y si sois jugador hábil, quizá incluso menos, ¿no? Así que nada, me despido de vosotros, esperando que este vídeo os sirva de aclaración o de información al respecto de este evento, de la Habitación Roja. Después, en principio, nos tocaría que llegase el cubo cósmico, con una nueva zona de guerra, con el cubo cósmico de Mónica Rapaccini, de la Científica Suprema. Y ya para el verano, pues quedaría la lucha por Wakanda, la guerra por Wakanda, en la que llegaría Black Panther. Jack with Boseman, descansa en paz. Así que nada, gente, me despido de vosotros, ya sabéis, con el tradicional. ¡Un saludo, amiguitos!